La Secretaría de Bienestar Estudiantil invita a participar del quinto encuentro del ciclo de conversatorios, YOC y Universidad. El mismo tiene como objetivo establecer un vínculo entre el ámbito académico y el YOC como fenómeno social y producto cultural. En Santiago del Estero hay una relación muy estrecha entre el YOC y el folclore. Nosotros vivimos en una provincia en donde culturalmente es muy tradicionalista y en donde está muy marcada por el género del folclore. Sin embargo, ese género coexiste con otro que es el YOC porque también dentro de nuestra escena local tenemos muchas bandas de YOC que tienen una gran diversidad de estilos. Entonces, coexisten ambos géneros dentro de la escena. Entonces, la idea de este ciclo Rock y Universidad es conocer cuáles son las características del rock en Santiago del Estero desde las voces de sus protagonistas, músicos y músicas del rock de la escena de Santiago del Estero y lo vamos vinculando también en cada uno de los conversatorios con otros géneros o con temáticas en particular. En este conversatorio vamos a hablar sobre las relaciones entre el rock y folclore en Santiago del Estero con la participación de cuatro artistas muy destacados dentro de nuestra escena. Estamos hablando de Demi Carabajal, de Gonzalo Velázquez, de los arcanos del desierto. También nos va a acompañar Daniel Sorroche y Juan Martín Bustos. Así que con ellos vamos a conversar de esta relación entre rock y folclore en nuestro medio. Los invitamos a participar de este conversatorio que se va a desarrollar el jueves 15 de agosto a las 19 horas en la sala anexa del Paraninfo Fray Francisco de Victoria, aquí en la sede central de la UNCE. Es una actividad libre y gratuita, así que están todos invitados a participar, así que bueno, los esperamos.